Nosotras nos encontramos haciendo actividades movilizadas para manifestar un poco este descontento, por lo cual estamos adheridas al Paro Nacional. El 6 y el 7 estamos adheridas al Paro Nacional. ¿Hicieron un relavamiento aquí por salto al menos? Sí, sí. Primero estuvimos visitando escuelas, después en forma conjunta nos comunicamos con Jefatura Distrital, de lo cual hacemos nuestro propio relevamiento. Aproximadamente redunda entre un 60 y un 70%, o sea que el acatamiento ha sido alto y digamos que recién comienza el día. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿El paro es 6 y 7? Sí, el paro es el día 6 y 7 y el día miércoles nos encontramos en acciones. O sea, nos volvemos a convocar y estamos esperando que el gobierno nos acerque a alguna propuesta real, que justamente de eso es lo que te quería mencionar. La propuesta que recibimos el día viernes, que estuvimos en el Ministerio de Economía, fueron los 800 pesos por única vez y en forma paulatina ascendía hasta 2.000 pesos, perdón, de acuerdo al sueldo docente. Pero esto, lo real es que era en negro y era por única vez. O sea, esto significa que no va a ningún tipo de jubilado. Nuestro sueldo es bastante complejo. O sea, nosotros como gremio lo que tratamos, como te decía a la vez, es de que se conforme y que nos den una explicación de cómo se va a distribuir. Bueno, en este momento por parte del gobierno no hay ningún tipo de aclaración. Y a nosotros nos preocupa porque se está vulnerando los derechos que tenemos adquiridos, de cómo negociar este dinero, cómo se debería distribuir. También no es real que nosotros, bajo ningún punto de vista, como se está diciendo en los medios, no queremos levantar esta medida de fuerza, así que la hubiesen levantado los gremios. Más allá de que fuera un paro nacional, los docentes estaban dispuestos que si se respetaba el derecho que es el que se está vulnerando de la paritaria nacional, sí nos hubiésemos sentado a negociar. Perfecto. Bueno, y entonces están esperando una nueva respuesta del gobierno. Sí, sí, estamos constantemente. Y bueno, acá un poquito las chicas también te van a aclarar justamente esto del derecho de los niños a estar en la escuela. Claro. ¿Qué pasa con los chicos que quieren ir a la escuela y, bueno, se encuentran que el docente hace paro? Tienen derecho a quedarse. Hay maestras que no quieren adherir al paro, no pueden, están en cada una. Y tienen que atenderlos a los chicos que llegan a la escuela. Conocemos la situación de los papás, que si no es la señorita, no los quieren dejar. Los entendemos, ellos están en su derecho en elegir dejarlos o llevárselos. Pero los nenes no se los está vulnerando en ese derecho de privarles la educación. Los pueden dejar, van a estar atendidos por docentes, directivos que están en las instituciones. Muchas veces se nos intenta demonizar a los docentes por esta cuestión. Entonces, bueno, queremos aclarar esta cuestión. De que si la escuela está abierta, el niño, adolescente, se puede quedar. Y tiene derecho a ser atendido, a estar dentro de la escuela. Va a estar atendido, que los papás estén tranquilos que van a estar atendidos. El deber de cuidado lo tenemos igual, los docentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!